¿Cuáles son las clases de la Peatonal Rivadavia? Sí, las diferentes áreas, hay escultura, horas, en un ratito empieza la parte de teatro, trabajo corporal, voz, y bueno, también va a haber malambo y demás, esto va a durar hasta las 8 de la noche, empezamos desde hoy temprano igual, un poquito antes de las 10 y media de la mañana, y se fue suscitando durante los tres turnos, digamos, que es lo que funciona el terciario en particular. El reclamo por la clase, o sea, en realidad la clase es como un método de reclamo que se hace puntualmente por el tema del boleto estudiantil, es uno de los puntos, uno de los ejes, el año pasado en octubre se votó una ordenanza dentro del Consejo Liderante unánimemente, en el cual se nos dijo a las líneas que son municipales, iban a absorber el boleto terciario que no tenemos a nivel provincial, porque no se da la sanción, digamos, de que incorporen a los terciarios y se respeta lo que corresponde. Entonces nosotros hoy como terciarios, como todos, no tenemos boleto, eso por un lado. Y por otro lado, que eso, digamos, es a nivel provincial, por otro lado, más particularmente y preciso, es el tema de las condiciones de estudio que nosotros tenemos. Dentro de ellas, una vez que, por ejemplo, nosotros estamos en un edificio de 12 pisos y prácticamente desde que empezamos las clases no tenemos ascensor, lo cual genera no solo que el único que ande se sobrecarga y no tiene mantenimiento, dicho sea de paso, pues ya se ha quedado varias veces gente encerrada, sino que también a la vez lo que sucede es que todos llegamos tarde a clases, porque solamente funciona un ascensor en donde una matrícula hay de 3.000 estudiantes y 300 docentes. Entonces es imposible, digamos, que en un ascensor en donde quepan 5 personas pueda llegar a horario a tu clase. Entonces, sumado a eso, que nos están haciendo un plan de obras, con el cual hoy tuvimos, digamos, el encuentro con Martino Molina, acá, cuando salía en medio de la jornada que teníamos en clases públicas, en donde se le plantea también que él nos dice que hay 9 millones depositados para plan de obras que se están haciendo dentro de la escuela, y en donde de repente dentro de ese plan de obras contempla el arreglo de cielo raso y pintura, pero por ejemplo, nos ponen cañillas monocomando, en donde no tenemos agua en los baños, y en donde no tenemos agua caliente tampoco. Nos ponen un inodoro nuevo, del cual el que estaba, estaba bien, digamos, en condiciones, pero no tiene puerta el baño para ese inodoro, ¿no? Todas esas falencias. Hicieron una carpeta en donde, sinceramente, no era necesario una carpeta de concreto, y puntualmente la hicieron arriba de las lajas, que ahora se está levantando todo ese laburo que se hizo. Y son, nosotros lo tomamos como una lavada de cara, en realidad, porque es algo que se ve para el afuera, cambiar 20 tubos, pero si no tenemos ascensor no vamos a ya ni usar los 20 tubos, y de hecho hoy, en el transcurso en el que hablábamos con Molina, el piso 1 y el piso 2 se quedó sin luz, o sea, que teníamos tubos pero no teníamos luz. Entonces, todo está hecho desde ese aspecto, y cuando le planteamos esto, él se comprometió a estar o ver en la agenda para que nos dé una reunión él, junto con la Secretaría de Gobierno y Ariel Doménez, al cual también ya le llevamos esta problemática y se comprometió y no cumplió su compromiso de 72 horas respondernos, para evadir, digamos, o solucionar de alguna manera estas cuestiones. Según ellos la plata está, el tema es que evidentemente nosotros no la estamos viendo a esa inversión del fondo educativo que se creó desde acá en Quilmes, digamos. Entonces, bueno, estamos a la espera de eso, a la espera del boleto municipal, y la realidad es que como no hay respuesta, nosotros vamos a seguir en plan de lucha, y siguiendo tomando acciones de manera conjunta, como venimos haciendo y resolviendo en la Asamblea, para que se designe una vez por todas a darnos lo concreto, o sea, más allá del diálogo, la respuesta y la reunión, el concreto, o sea, que ande el agensor, el concreto de Candelbaño, el concreto de que dejemos de perder clase porque no podemos subir, que haya compañeros que se lastiman porque no hay condiciones de seguridad. Los matafuegos están vencidos muchos, desde el 2012, no hay plan de evacuación. Digo, sí, está perfecto que pinten las paredes, pero si me pintas las paredes, si tengo compañeras que se lastiman por subir la escalera, no me sirve que me pintes la pared, porque no voy a vender la salud de mi compañera por un tacho de pintura. Entonces, me parece que es eso puntualmente a lo que se apuntó hoy, se comprometieron a eso. Nosotros tenemos ordenadas las prioridades y estos señores, pareciera que en absoluto no las tienen. De hecho, no se sienten identificados con la problemática y eso se refleja totalmente en la falta de voluntad política. Ni siquiera respondernos a lo concreto, porque dicen, sí, se está haciendo y nosotros que estamos adentro vemos que... ¿Cuál es el plazo más ambicioso que esperan para la resolución de este problema? Sí, en primera instancia, se supone que según lo que dijeron hoy, manifestaron que si vamos a correr con lo mismo que ya en su momento por el boleto, habíamos hablado con Bufana y no cumplió. Si yo soy de plazo, tenía 96 horas, no cumplió. Ahora, hablamos con Domene la semana pasada, tampoco cumplió porque se le decía el plazo ayer. Esperamos que hoy, con lo que hablamos con Martignano, del cual hacemos responsable de toda la situación que está pasando, conjunto con toda la gestión, nos reciban mínimo la semana que viene, que dijeron que iban a comprometerse, llamarnos por teléfono, tienen todos nuestros, digamos, móviles para contactarse. Nosotros incluso le dimos la disponibilidad de que nos digan día y horario, cosa que no hicieron en el momento. Así que estamos a la espera de que la semana que viene, a más tardar, ya nos estén solucionando. Supuestamente la plata está, los 9 millones de inversión de la plata ya está. Bueno, esperemos entonces las novedades y ojalá que tengan la mejor de las suertes. Y felicitaciones por jugársela y estar acá apoyando la escuela pública. Muchas gracias. Bueno, gracias.